En Mando de Tacos El Salvador Martín, querido Carlitos, ¿cómo andas? ¿Cuo tiempo? Bien, bien, acá Una vuelta, por el barrio Después de mucho tiempo, ¿cuántas ellos? y hace rayos se siente acá para una película una gran película que está basada en el efecto mariposa el mínimo movimiento de algo genera una repercusión en la realidad el pescado está enganchado con otra cosa una especie de rompecabezas que bueno, querés hacer una película con eso todo lo que se puede hacer todo, ¿no le dices eso? claro, buenísimo, que bueno dale, dale esconde y, ¿qué tal? mirá, la verdad que está muy sobreactuado muy sobreactuado vos me dijiste que lo haga así medio como un enfacísimo tengo que hacerlo más tranquilo? más relajado voy a tratar lo que pasa es que viste, no estoy actuando bien últimamente lo que pasa es que en una carrera como esta vos no podes tener en mente o sea, que estirar eso ya se ve voy a tratar yo hagámoslo de vuelta querés, hagámoslo de vuelta bueno, yo te digo, que se yo, yo no ando bien acción ya sé que no tengo que mezclarlo corte la verdad no me están gustando lo que están haciendo en la otra toma, está muy estático me parece que no están entendiendo el concepto de lo que es la película Efecto Mariposa no tiene que ver con solamente caminar y hablar y hacer movimiento nosotros lo que necesitamos es que el espectador llegue ustedes le llegan al espectador yo no estoy entendiendo lo que quieren lograr ustedes no sé si me entienden a mí eso es lo que a mí me parece me parece que falta un poco más de ensayo es un poco reciente está bien, yo entiendo lo que decís vos pero, escuchá ustedes son actores yo no tengo la culpa de eso ustedes son actores experimentados o sea, esto es un trabajo como todos todos tenemos problemas en casa pero, está bien, llegamos a la filmación en poco tiempo no tuvimos mucho tiempo de ensayo les estoy diciendo solamente que pongan un poco más de éfasis en lo que hacen porque si no esto no va a salir es un proyecto que no tenemos mucho presupuesto y eso nos va a fallar si nosotros nos demoramos si perdemos días hay que pagar todo el tema de iluminación aunque sea poca la gente que ayuda la gente necesita cobrar, entienden? es lo que yo necesito que dejemos los problemas yo no entiendo, pero entendemos a nosotros nos pagan dos mangos también o sea, que querés como vos decís, somos actores profesionales en primer momento nosotros le dijimos miren, hay tanta plata esto puede salir bien puede salir mal pero, lo que yo quería desde el comienzo era que ustedes se comprometan porque es como todo cuando hacemos estas películas de poco presupuesto todo puede pasar bueno, vamos a hacer el intento a ver como resulta de vuelta todo esto está bien está bien lo que vos me decís pero yo espero que como me lo decís no lo actúe después necesito que tengamos un poco más de conciencia lo que hacemos así, esto podemos lograr un deseo recuperar lo que se hizo el principio la inversión es la mínima que todos nos vayamos felices a casa y simplemente les pido eso chicos tenemos la mejor como ustedes chicos, mentalícense que los dejo pensar un poco y son médicos y técnicos los esperamos si está todo bien nos vean en el C en un rato para allá bueno, dale bueno, dale corte ¿qué pasa? ¿algo bien? ¿algo bien? no hay que hacer un poco con el diablo bueno, justamente hay que seguir un poco con la fluidez eso no hay que perder la idea principal digamos lo que se está tratando de mantener espera, espera, espera corta no, se me fueron mucho desplazada no, corta me gusta la luz no está quedando bien ¿se fue de vuelta? eh no, ¿sabes qué? voy a hacer un... en la francia no quiero tocar nada ni a nadie porque... vamos de vuelta no quiero tocar nada ni a nadie porque no quiero generar ningún problema a nada ni... no, a nada a ninguna catástrofe no quiero tocar nada ni a nadie porque tengo miedo de generar alguna catástrofe o algo así vamos a ver aquí lejos la quicha nos espera la gente tenemos señor el di idad Levanta la mano, Eddie Las dos Bien, Eddie, bien, va saliendo, muy bien, me gusta Muy bueno la sombra reflejada ahí El pibe siempre hace lo mismo, loco Bueno, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Vamos, debe estar ahí en la calecita seguro Entonces lo que yo estaba pensando era eso Teníamos que ver A vos te lo dice o a mi? El tema de que tiene que poner en énfasis Esta mariposa y eso Y entendiste la idea al final? No, la verdad que no entendía Nunca entendés un carajos ¿Sabes lo que es el efecto? Toma Faseo Faseo Hola Faseo ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.